Bien, buenos días nuevamente. Vamos a tratar de conversar sobre este tema que, como imagen que está frente a ustedes, siempre tiene por lo menos dos puntos de vista. En el caso nuestro, como trabajadores, y en el caso de otras personas, como empleadores. Esos dos puntos de vista se supone que son los que le tenemos que enseñar a los chiquillos que trabajan o que estudian con nosotros, porque después cuando estén en el trabajo se tienen que encontrar con esa realidad. Y esa realidad es la que le importa a la empresa. Donde los niños se van a desarrollar. Entonces, vamos a comenzar mirando el concepto de remuneración, que obviamente ustedes lo manejan bien, se lo enseñan a estos chicos. ¿Qué se entiende por remuneración desde el punto de vista técnico de la legislación laboral nuestra? Y el artículo 41 del Código del Trabajo dice que son las contaprestaciones y las adicionales, en especie, que se pueden evaluar en dinero, que percibe el trabajador por causa de su contrato de trabajo. En este punto, cuando uno habla de remuneraciones, hay una encíclica del Papa, Juan XIII, que habla sobre el tema de la remuneración justa. Cuando uno lo ve desde el punto de vista de empleado, siempre considera que le deberían pagar más. Y cuando uno lo ve desde el punto de vista empleador, dice que podría pagar menos. ¿Cierto? Nunca nos ponemos muy de acuerdo en eso. Entonces, los conceptos que se manejan desde el punto de vista empresarial al punto de vista trabajador son distintos porque uno, cuando es trabajador y quiere ir a un lugar a trabajar, o postula a un lugar a trabajar, siempre habla de sueldo líquido. Entonces, mi sueldo es lo que yo quiero recibir, o sea, lo que espero que me llegue al bolsillo. El empleador, por otro lado, dice que este es el costo empresa. Esto es lo que le cuesta a la empresa tener un trabajador. Y en ese costo empresa hemos tenido variaciones a través del tiempo. En algún momento del tiempo, las empresas se hacían cargo de todos los costos del trabajador. Y ahora último, desde hace un tiempo hasta acá, año 80, decreto ley 3500, aparición del tema de la AFP, las cotizaciones previsionales son de cargo del trabajador. Y el empleador dejó de pagar este tema impositivo. Por lo tanto, al hacerse cargo el trabajador, tiene que considerar cuáles son las cosas que debe aportar para pagar su previsión, su salud, incluso parte de los seguros de invalidez y sobrevivencia. Que ahora ha cambiado un poquito, pero todas estas cosas tenía que hacerse cargo el trabajador a partir de ese año, año 80, con el decreto ley 3500. Entonces, lo importante es que haya un contrato de trabajo para que en este contrato de trabajo se estipulen qué cosas se van a hacer, cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos que tiene esa persona que se está contratando. La primera de las cosas que tiene que saber un niño que va a ir a trabajar es cómo se hace el contrato de trabajo. Qué cosas va a tener ese contrato de trabajo. Entonces, hay empresas que están más organizadas que otras, hay empresas donde son empresas más chicas y que uno llega y se encuentra con una persona que lo entrevista y le dice si va a trabajar o no. Y esa persona que lo entrevista le dice una serie de cosas que debería hacer. Obviamente que la persona que está ahí al frente postulando o que va a empezar a trabajar está más nervioso que nadie. El primer día, a veces los chicos salen de aquí y van a trabajar y es primera vez que están en este tema de una entrevista laboral con alguien de efectivo porque podemos simular estas cosas. Y nosotros las simulamos, hacemos unos talleres de apresto laboral y los preparamos a los chiquillos para eso. Pero no es lo mismo estar ahí al frente de un empleador o de un jefe que como dice Coco Legrán, si tú crees que tu profe te tiene mala, espera conocer tu jefe. Entonces, o sea, ese sí que te va a tratar mal. Pero yo como soy jefe y dicen que el que sabe, sabe y el que no es jefe. Bueno, que tampoco tengo mucha gente para mandar porque en la fundación nosotros trabajamos, somos cuatro personas o cinco personas. Entonces no hay mucha gente para mandar tampoco. En esta primera parte, cuando se dan las estipulaciones básicas de contratos de trabajo, hay empresas que están más preparadas y que esta entrevista previa y la elección del candidato ya se la han informado al departamento de personal. En todo caso, yo llevo más o menos trabajando hace 40 años y muchas de esas años de trabajo han sido relacionadas con el tema de recursos humanos que ya le han llamado recursos humanos, después le llaman personal porque no son recursos. Entonces, dicen que los términos son distintos. En algún momento yo hice una tesis de magíster y quise poner eso, decir cómo se puede incorporar a los recursos humanos en el balance. porque si usted ha ido en las empresas a una charla de final de año donde uno se junta con toda la gente que trabaja, aparece el gerente general que a veces ni lo conoce porque no se ve nunca y habla, este tipo habla. Uno no sabía eso, pero habla. Entonces, da un discurso que más o menos siempre es igual. Le agradezco que haya venido a esta cena. Esta empresa no sería lo que es sin el aporte de cada uno de ustedes. Los resultados que nosotros obtenemos son el fruto de su trabajo y por lo tanto estamos agradecidos de que usted pertenezca a esta compañía y el esfuerzo que pone cada día y todo esto está siempre igual. Y entonces, él dice que lo más importante para la empresa es usted, que es el recurso más importante para la empresa para generar las cosas que tiene. Y ese recurso importante que genera la riqueza de la empresa siente que ese esfuerzo no está bien recompensado y que no refleja lo que recibe, lo que hace. Y entonces empiezan a hacer una serie de cosas en el recurso humano para evaluar si esa persona está recibiendo lo que es correcto o no. Y entonces empiezan a salir cosas y aparece un gurú y hacen evaluaciones de personal y a descripción de cargo y una serie de cosas que están en recursos humanos. Entonces, la primera cosa que le importa a todo el mundo es cuál va a ser la remuneración. ¿Qué es lo que voy a ganar? Y entonces dice que es lo que va a percibir en dinero o en especie, avaluable en especie, para cumplir con su contrato de trabajo. Eso hay que tener claro primero cómo hago este contrato de trabajo. Y ahí, como le digo, hay empresas que están más o menos organizadas y mandan un correo y dicen, va a entrar esta persona, tiene estos antecedentes, este es su ruta, esta es su dirección, esta es su fecha de nacimiento. Entonces, estas cosas que son estipulaciones básicas del contrato, van. Hay otros que no. Oye, me encontré con una persona que está ahí, que la saludé. No, si está trabajando con nosotros. Ah, me podéis mandar los datos para... A ver si le voy a hacer un contrato de trabajo, porque si no lo hacemos en un lapso de tiempo, tenemos multa. ¿Verdad? Entonces hay que hacerlo en un lapso de tiempo. A los alumnos, entonces, le tenemos que empezar a enseñar cómo va a servir este contrato para saber cómo recibe su remuneración. Hablar de una remuneración bruta, desde el punto de vista del empleado. Desde el punto de vista del empleado, quiere un sueldo líquido. Entonces dice, le pagamos el sueldo líquido. Y cuando lo contratan, la mayoría de las veces, no sé por qué, pero es como una regla general de empresa. Oye, no hables con la gente de tu remuneración. Porque hay otra gente y hace otras cosas, entonces son tareas distintas. Mentira, esa persona. O sea, esa persona hizo una negociación y tuvo una remuneración. Y eso le ofrecieron. Y por eso se vino. Si no, no habría venido. Y entonces, hay otras personas que están en la empresa, que llevan más tiempo, y que lo primero que le preguntan, antes de saber cómo se llama, cuánto va a ganar. ¿Cierto? Y entonces, se saben las remuneraciones líquidas, porque una de las reuniones de empresas que he tenido en gerencia, siempre se hablaba, en un banco que trabajé, sobre los flojos de personal. ¿Por qué? Porque los otros gerentes dicen que la gente de personal trabaja una vez al mes. Porque tiene que pagar los sueldos una vez al mes. Por lo tanto, los otros días no hacen nada. Entonces, son los flojos de personal. Y hay que llevarlos para allá, para saber que una de las cosas normales que pasa en las remuneraciones, que usted paga remuneraciones, y tiene una lista o una fila de personas que vienen a reclamar algo. Algo de la remuneración no es correcto. Y entonces, uno que tiene procesos de remuneraciones, dependiendo del número de personas que trabaja en la empresa, a veces hay más o menos, pero a la persona solo le interesa su remuneración. No que usted tenga 5.000 empleados, y con la remuneración de él se equivocó. Porque no había un pago, porque no hay un bono, porque no hay una hora extra, porque le descontaron dos días, porque cualquier cosa de este tipo va a ser un reclamo. Estas cosas son normales en la empresa, y es lo que tienen que empezar a acostumbrarse los niños nuestros, que van a ir a trabajar en un departamento personal, porque eso es lo primero que van a recibir. Queja. Queja. Aparte de que la gente diga que le pagan poco, pero es este otro tema, ¿verdad? Porque además las personas en las remuneraciones piden, por ejemplo, en algunos casos, anticipo de sueldo. Un préstamo a la caja de compensación. Un descuento por un convenio con una farmacia. Y entonces después, cuando usted le paga el sueldo, no recibe nada. Pero yo no gano nada, dice, aquí. Pero es que ya te lo gastaste antes. Antes de que te pagaran. Pero explicarle eso a las personas no siempre es fácil. Entonces, estamos, por un lado, que con el contrato que es consensual, las dos partes se pusieron de acuerdo, y solo se necesita aprobar dependencia y subordinación para que exista este contrato de trabajo. ¿Cierto? Entonces, partiendo de eso, nosotros sabemos que para pagarle a estas personas su remuneración, nos vamos a encontrar con una serie de consideraciones dentro de esa remuneración. vamos a tener que la remuneración se paga siempre y cuando la persona haya hecho las cosas para las cuales fue contratado. Por eso dijimos antes que había una dependencia y subordinación. Entonces, siempre hay complicaciones en este tema de remuneraciones porque, por ejemplo, una persona hace un trabajo determinado y nosotros le queremos dar otra tarea y dice, oye, esto se tiene que incluir en el sueldo o lo podemos pagar con una boleta de honorario, que es lo que se usa normalmente. Este pago deberá pagar imposiciones o no deberá pagar imposiciones. Esta plata que le estamos dando a esta gente es algo que se puede distribuir en el año o se tienen que pagar una sola vez. Entonces, aquí empezamos a encontrarnos con otras cosas que son adicionales a este sueldo base y entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, el tema de gratificaciones. También la legislación laboral desde este año 80 cambió el tema de las gratificaciones y las gratificaciones son una elección del empleador. El empleador elige la forma en que va a pagar esa gratificación legal. Un 30% del monto de utilidades o el 25% de la remuneración de los trabajadores y ya en algunos casos con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales y lo divide en 12 y entonces lo incorpora como parte de la remuneración pero no como algo adicional porque como le dijeron 500 líquidos a todos los haberes que le va a poner le suma hasta la fecha. Entonces, dice sueldo base, gratificación, colación, movilización, todo esto suma 500 mil. Entonces la persona pidió 500 mil ¿cuánto recibe? Y eso es la esta es la conversación después cuando se va a preguntar al Departamento de Recursos Humanos ¿cuánto pediste tú? 500. ¿Cuánto te pagamos? 500. Entonces, ¿dónde está el problema? No, pero es que aquí está la colación, está la movilización, está la gratificación, pero te ofrecimos 500 y te pagamos 500. después más adelante les voy a mostrar algunos estudios que se han hecho del rango de remuneraciones que se paga en Chile. ¿Cuánto es lo que ganan por persona y cuáles son los porcentajes de personas que están en esos tramos de remuneración? Entonces, nosotros tenemos también tipos de remuneración que están en el código del trabajo que ustedes se lo enseñan siempre a los alumnos, pero aparte de este tema de tipos de remuneración que están como le digo en la legislación laboral hay tipos de remuneración desde el punto de vista de impuestos que son un tema tributario más que un tema de obligación laboral. Acá nosotros tenemos el sueldo que como le decía antes sueldo se supone que eso es lo que le pusimos en el contrato de trabajo pero en el contrato de trabajo también algunas estipulaciones dicen que se va a pagar una gratificación con los 4,75 ingresos mínimos o si la persona gana muy poco el 25% de la renta entonces lo dejamos asociado en el sistema y un 25% hasta que cambie de remuneración pero se empiezan a hablar de conceptos en el caso del sueldo de sueldo líquido sueldo bruto sueldo base sueldo imponible sueldo tributable son algunos le llaman afecto o no afecto a impuestos no es que le tenga cariño sino que afecto o no afecto a impuestos a la renta y en el caso de los impuestos se hacen distinciones porque las distinciones son de primera y de segunda categoría segunda categoría no es porque seamos menos que los otros sino que son dependientes del trabajo o sea hay más cosas personales que de capital que son las de primera categoría hay algunas reformas tributarias que se están conversando para colocar el tema de la equidad horizontal este es un concepto que están manejando se supone que debería haber una equidad horizontal para que las remuneraciones de los trabajadores que tienen un impuesto único y no se lo puede sacar con nada las cosas con las cuales puede rebajar ese impuesto único son menores y cada vez las van sacando más ¿verdad? antes teníamos algunos seguros totales teníamos el tema de depósitos convenidos para gente que gana un poco más de plata el APB había un 57bis habían distintas cosas que podían generar algún beneficio para los trabajadores en tema impuesto pero hoy día cada vez son menores y cada vez se van a eliminar más y el 57bis por ejemplo que era un incentivo al ahorro decían que era un incentivo al ahorro que no era para la gente porque usted podía ahorrar más o menos como 14 o 15 millones de pesos y si no eso en el año como ahorrar 15 millones o sea no vive o sea era más para otro tipo de entonces había una letra A una letra B después se eliminó la A se dejó la B con un ahorro neto positivo ahorro neto negativo y este tipo de cosas que se supone que eran para beneficiar en la base imponible ya no está ¿verdad? ya no está derogado y ahora nosotros nos tenemos que manejar con el APB y un ahorro previsional voluntario que se supone que va a generar en el futuro un pago de impuestos o sea usted lo está difiriendo en el tiempo ahora si tiene intención de ahorrar no lo haga con un APB si el APB lo va a usar para bajar impuestos está bien pero si lo va a retirar en algún momento el costo es carísimo ¿verdad? su tasa de global complementario más 3 puntos multiplicado por 1.1 va a hacer que el impuesto que pague podría ser incluso superior a la última tasa del global complementario o sea si usted paga un 35 de impuestos y hace un retiro puede llegar hasta un 45 un 44 9 de impuestos por hacer un retiro APB o sea que si va a hacer ahorro no lo haga por ese lado pero si lo está considerando para mejorar su jubilación sí porque después lo va a pagar igual en la pensión pero diferido ¿verdad? a medida que reciba la pensión por lo tanto son pocas las cosas que siguen quedando para un beneficio de los trabajadores el trabajador paga por ingresos tiene un ingreso y a ese ingreso se albrica una tasa de impuestos y ya y tiene una rebaja la tasa de progresiva de impuestos pero al final el trabajador va a pagar por ingresos diferente a las empresas que pagan por utilidades y por una utilidad en algunos casos retirada ¿verdad? ahora que se había hecho la reforma tributaria anterior que se supone que este es el primer año que estaba vigente con una renta atribuida más o menos el mismo concepto de que si recibió tal plata por tal plata paga que antes era integrado ahora es semi integrado porque tiene un costo de un 35% en el impuesto de primera categoría este tipo de cosas se supone que se están tratando de cambiar en una reforma tributaria para hacer que todo sea integrado con una equidad horizontal cosa que va a ser difícil de aprobar pero la idea de legislar sobre eso debería estar para marzo del próximo año entonces nosotros hablamos aquí de algunas de estas cosas y que para efectos de impuesto todas estas cosas que están aquí son efectos de impuesto ¿por año de servicio? no no las indemnizaciones por año de servicio no las indemnizaciones por año de servicio se supone que en algún momento lo que se llamó la ley Bustos que con Manuel Bustos que era el presidente de la CUT Central Única de Trabajadores se negoció un monto se sacó el artículo 155 letra F que en ese tiempo era para despedir a la gente sin ninguna justificación ahora hay que ponerle una justificación no más pero va a despedir igual ¿verdad? entonces pero habían justificaciones que eran atentatorias contra el trabajador porque decía falta de adecuación laboral o técnica si lo despiden por falta de adecuación laboral o técnica ¿a dónde lo van a contratar si usted no tiene esas cualidades? entonces eso se eliminó porque ya era como mucho ¿verdad? despedirlo al trabajador y por eso y dejarlo sin sin posibilidades de que se pudiera contratar de nuevo ¿eso se cuando yo me tiré sobre el tema necesidades de la empresa? sí necesidades de la empresa sí son necesidades de la empresa pero hay que ponerle una justificación entonces por falta de adecuación por cambio en la economía por reestructuración por una serie esas cosas se tiene que justificar que uno esté despidiendo a la persona pero van a despedir igual ¿verdad? uno podría considerar que no es un despido justificado y reclamarlo y si el juez considera que es así le va a pagar un 50% más de la indemnización con ese tope podría aumentarlo el juez dependiendo del porcentaje pero hasta un tope un 50% más claro no que lo pero además chiquillos si uno está trabajando en una empresa y no lo quieren y lo restituyen es como la subcontralora si el contralor no la quieren y la sacó y ahora la restituyeron imagínense ni siquiera la saludan no 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 entonces pero de todas estas cosas que están aquí por ejemplo las gratificaciones me preguntaba me preguntaba antes Pilar por el tema de las indemnizaciones las indemnizaciones tienen un tope de 11 años las indemnizaciones en esta ley Busto se pactaron con un en el código laboral con un tope de 90 UF que ha ido subiendo dependiendo del monto que pagamos para la fondo de cesantía como en 113 UF ahora y entonces hasta ese monto se supone que se debería pagar indemnización a una persona que se despida en Chile entonces si usted gana más de 90 UF deberían pagarle hasta ese monto y el resto no es indemnizable ¿hay un descuento así de la AFC? claro la AFC que es el porcentaje que usted pagó como empleador del 2,4 y el 0,6 lo paga el empleado ese porcentaje se descuenta en el momento del finiquito ¿verdad? pero hay empleadores que son más buena onda que otros y no lo descuentan ¿no descuento para el fondo? sí pero una parte porque el otro va al fondo solidario entonces pero esta parte de de pago se descuenta en el momento de la indemnización ahora para efectos tributarios el servicio de impuestos internos siempre ha dicho que se atiene a la ley o sea son como raros porque en algún momento del tiempo le discutimos al servicio de impuestos internos que la ley de la renta en ninguna parte dice que la indemnización por año de servicio tenga un tope dice que son en el artículo 17 de ingresos no renta que la indemnización tiene que ser el sueldo que está pactado en el contrato de trabajo y por lo tanto si una persona gana más de 90 UF hay que pagarle por eso si eso está pactado no hay un tope desde el punto de vista de indemnización afecta impuestos que en el caso de la legislación laboral lo que pasa es que el servicio de impuestos internos dice pero si la ley laboral dice 90 o 113 UF y usted le paga más entonces es una indemnización voluntaria y si es voluntaria tiene que pagar impuestos porque para que un gasto sea necesario para producir la renta tiene que ser obligatorio y como es voluntario tiene que pagar impuestos esto es discutido en el servicio pero nosotros discutimos de acuerdo a la ley con ellos y en algún momento en enero del año 2000 sacó una circular que fue una respuesta a estas preguntas que hicimos en ese tiempo por el colegio de contadores que el servicio se atiene a la ley firma Javier Echeverría este servicio se atiene a la ley pero entonces yo siempre he pagado las indemnizaciones por año de servicio con lo que gana el trabajador y tengo estas respuestas del servicio para si es que en algún momento lo lo pudiese citar para revisar pero me parece que no no pagan impuestos las indemnizaciones por año de servicio la gratificación entonces que es la que se mencioné antes con el 30% 47% también puede ser voluntaria ¿qué diferencia tiene eso con lo que normalmente las empresas pagan como un bono porque hay empresas que pagan un bono o que dicen que usted va a recibir en vez de 12 13 o 14 o 15 sueldos al año cuando lo contratan ¿verdad? o sea como que hay un bono asegurado porque tiene un sueldo más ¿qué diferencia tiene pagarlo a través de una gratificación voluntaria que como es una renta accesoria y una renta accesoria se puede distribuir en el año al distribuirla en el año el monto de impuesto que usted va a pagar va a ser menor porque va a afectar una parte de cada sueldo y no todo de una vez en un sueldo final entonces si lo pagan en diciembre y afecta ese mismo mes el tramo va a ser caro pero si se lo distribuyen como una renta accesoria entonces va a ser menor el pago impuesto hay que hacerlo eso de cosas se hace en el sistema o en una la nunca bien ponderada la niña excel una vez ahí y hace una fórmula y calcula entonces estas son algunas de las cosas que desde el punto de vista laboral si lo que pasa es que se me generó una duda porque yo paso con conocimiento de la comunicación con respecto al cálculo de la identificación legal del 25% dado que en algunas citas aparece por ejemplo un cálculo de la comunicación sobre el sueldo básico de la echamiento y en otros por ejemplo cuando hay hora extra aparece en este caso hay que sumar el sueldo básico en la hora extra y ahí se calcula la identificación ¿eso es correcto? La gratificación se supone que debe ser un 25% de la renta pactada en el contrato de trabajo el caso de las horas extraordinarias son eso extraordinario porque es un sobresueldo entonces no debería estar contemplado en ese cálculo Yo no leía al revés por ejemplo el sueldo básico para la gratificación calcula la base para la hora extra así lo leía Lo que pasa es que la interpretación de la dirección del trabajo en estos casos dice a ver como usted pactó la remuneración inicial si usted pactó la remuneración inicial y estaban incluidos estos conceptos dentro de esa remuneración usted tiene que pagarlos si no estaban incluidos dentro de eso y fue algo después del contrato de trabajo entonces no están incluidos esta es como la receta que aplican ellos la dirección de trabajo entonces lo que pasa es que el 25% de gratificación legal solo lo usan las empresas cuando las personas ganan menos del tope de 4,75 ingresos mínimos entonces uno hace un cálculo lo pone como un 25% de la renta porque la persona gana poco entonces si le paga el 25% es mucho menos que los 4,75 ingresos mínimos y son como 114 mil pesos entonces como es una decisión del empleador el empleador puede pagarle a un trabajador de una forma y a otro de otra le puede pagar a algunos 114 que está hoy día porque 288 está el mínimo ese es el monto mensual pero a otro puede convenible pagarle el 25% porque son menos que los 114 y eso lo puede hacer el empleador entonces cuando la gente se pone a discursear sobre todo cuando quieren votaciones ¿por qué no mejoran las cosas desde el punto de vista del trabajador? no del empleador entonces hagamos una forma de gratificar al trabajador que era el mismo de este discurso que era la más importante porque produce la riqueza de la empresa de una forma única si tiene utilidad reparta tal plata punto y de esta forma si no hay si las utilidades son manejables porque por ejemplo en una negociación colectiva que hice con la gratificación dice dice la gente que negoció oiga nosotros queremos algo el banco siempre da una gratificación voluntaria siempre entonces nosotros queremos que se incorpore en el contrato colectivo como algo que se va a dar siempre y entonces el gerente general dijo ya yo lo incorporo no hay problema pero ustedes se comprometen también a que si hay pérdida nosotros le descontamos esa plata para que la negociación sea buena para los dos y entonces la gente dijo que no ¿por qué? porque no dependía de ellos el ver el resultado final si iba a generar utilidad o no ¿verdad? si uno es contador puede que no sepa cocinar hacer un plato pero se supone que en balance sí ¿verdad? y manejar el tema de gasto y todo esto por lo menos desde el punto de vista financiero tributario es distinto porque ahí hay que hacer adecuaciones pero financiero se puede manejar como resultado ¿pero el concepto de gratificación de tipo voluntario es el cómo voy a pagar la gratificación? no, no, no gratificación voluntaria es algo que el empleador va a dar por su cuenta independiente de la gratificación legal entonces va a decir mira este año nos fue bien y vamos a dar un sueldo a todo el mundo lo único que tiene para efectos tributarios la gratificación voluntaria es que debe ser con el mismo parámetro para todos los trabajadores de la empresa ¿y la gratificación de tipo legal es parte de lo que se debe con lo que está cumpliendo el empleador como lo que se necesita la ley? sí por eso que le decía yo que lo normal es que esto se coloque ¿cómo se paga? ¿cómo se distribuye? hay una legal y una voluntad la legal es esta y la legal dice que el empleador normalmente incorpora ese monto en la remuneración inicial y ya está se libra de responsabilidad da lo mismo si tiene utilidad o pérdida pero el sueldo que iba a pagar es el mismo nada más que lo distribuyó de otra forma incorporó ahí la gratificación no la participación es un porcentaje de la utilidad una proporción de la utilidad de una empresa que es distinto que esto porque esto es obligatorio esto es algo que se puede negociar entonces claro dice oye si nosotros tenemos este rango de utilidades normalmente son la gerencia o la jefatura tiene esta participación ¿no tiene que ver con el fin de lucro de alguna empresa? no 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 tiene que ver con eso porque hay empresas que no tienen fines de lucro y generan excedente igual podrían tener participación en eso porque es un tema de gestión ¿sí? mira me quedo dando vueltas el tema de la gratificación como calcularlo cuando hay hora extraordinaria a mi se me hace que el concepto parte de que la hora extraordinaria también participen en las autoridades por eso debe ser incluida para los cargos sí pero como le digo eso es una una decisión de empresa lo que dice la dirección del trabajo es que si están pactadas en el contrato de trabajo inicialmente tienen que incorporarse si no están pactadas en el contrato de trabajo inicialmente no no hay obligación de incorporarla pero que las empresas utilicen el 25% de gratificación para sueldos más altos que 114 mil pesos es muy raro muy raro hay empresas que si lo hacen desde el comienzo dicen esta parte del sueldo y esto es gratificación entonces siempre lo tienen 25% y les da lo mismo si el sueldo mínimo subió o bajó porque está siempre en el 25% pero para el caso de las horas extras que son pocas las empresas que las pagan porque normalmente las empresas dicen oye hay que quedarse trabajando y hay que quedarse trabajando o sea pero te la puedo compensar y después te doy un día o dos días un fin de semana largo y ahí lo arreglamos o sea a veces no llega nunca ese día pero se supone que la mayoría de las empresas no pagan una hora extraordinaria ¿verdad? porque además también hay que verlo por el lado del empleador que para el lado de los trabajadores a veces hay mal uso de estas cosas trabajaba en un banco que le comenté ya el departamento de personal o sea el departamento de contabilidad del banco tenía alrededor de 30 contadores entonces unos son de tarjeta de crédito estos son son de cuentas líneas de crédito llevan distintas cosas estaban todo el día conversando todos los chiquillos se tomaban un café conversaban de fútbol tenían una liga propia pero en la tarde después de las 5 de la tarde todos estaban trabajando pero ¿por qué? porque se sabía que había un bono por hora extra no le pagábamos cantidad de horas sino que un bono y entonces ellos lo daban como por hecho ya entonces el tipo no era bueno que estuviera trabajando todo el día si después de la tarde no iba a tener el bono entonces se quedaban trabajando y la empresa hacía como vista gorda en la contabilidad porque cuando hay en los bancos hay que entregar una fecu cada 3 meses y hay que entregar el balance en enero y por lo tanto en esos momentos hay que hacerlo trabajando y tienen que quedarse trabajando y ya tienen un bono así que está lo mismo entonces este tema de la hora extra es un tema conflictivo porque se supone que no pueden ser más de 2 horas al día hay gente que trabaja mucho más que eso pero son las cosas que trae el trabajo entonces hablábamos de esto de que hay un impuesto de segunda categoría para las rentas del trabajo que es un impuesto único o sea que solamente tiene algunas cosas que podrían hacer que ese impuesto se recibiera de vuelta pero como es un impuesto único se descuenta de la remuneración y ya y se enteran arcas fiscales y entonces a veces los trabajadores les descuentan impuesto único y si el empleador no lo paga él como salva su responsabilidad que ese impuesto único lo pagó que esté indicado en la liquidación de sueldo si está indicado en la liquidación de sueldo impuesto único a usted se lo descontaron si el empleador no lo pagó la responsabilidad es de él que es el sujeto pasivo del impuesto entonces este impuesto único tiene algunas rebajas que podrían ser por ejemplo esta compra de una vivienda con el artículo 55 bis que le permite usar 8 UTA al año para rebajar esa base imponible entonces con eso podría reliquiar y devolverle plata de esta parte hay personas que trabajan para dos empleadores y por lo tanto tienen que reliquidar la remuneración ¿verdad? y al reliquidar la remuneración va a generar una diferencia de impuesto que hay que pagar pero el artículo 88 de la ley de la renta le faculta al trabajador para pedir una una retención voluntaria de ese impuesto a cuenta como si fuera un PPM antes el servicio de impuesto interno lo hacía pagar esto en un formulario sin cuenta pero después empezaron a tener problemas porque no cuadra con las declaraciones juradas y usted sabe que las declaraciones juradas hay que hacerlas por los sueldos y por los honorarios y entonces cada vez van más declaraciones juradas y ya van como en el tomo 2 porque ya cualquier cantidad entonces el otro día que estaba en el si el otro día que estaba en el CEP le dije oye estaba Escobar que fue el director del servicio de impuesto interno le dije yo ¿por qué no se dejan de joder con las DJ? porque en el fondo son eso déjense de joder si cabe pasan más trabajo para que le entreguen información el servicio para poder hacer esta propuesta de declaración necesita información ¿y quién se la tiene que dar? la gente que trabaja en esto las DJ ¿verdad? y por las DJ no le paga nadie hay que hacerla y cada vez más ¿verdad? entonces nosotros tenemos aquí que hay que cobrar un impuesto de acuerdo a lo que establece el artículo 43 sobre los conceptos que la ley de la renta dice que son imponibles y tributables sueldos sobre sueldos salarios premios dieta gratificaciones participaciones cualquier otra cosa que sea pagada por servicios personales y exceptúa algunas cosas como por ejemplo los gastos de representación y eso los controla servicios entonces hay algunas cosas que usted podría pagar que no tan afecta impuestos como la movilización o la colación y también discrimina el servicio a través de sus circulares por esos montos dice que una movilización debería pagarse con un concepto de cuatro movilizaciones por día y que la colación es el promedio de las colaciones del lugar donde trabajan las personas porque puede ser distinto pero que en el caso de que tenga un cargo de jefatura ese monto puede ser mayor no hay que lo discriminar si no es jefe le pueden pagar menos pero a ese si le podría pagar más porque se supone que hay una reunión de trabajo y ahí sale más caro el almuerzo entonces podría tener un monto mayor por otro lado tenemos las obligaciones previsionales de la remuneración que son las imposiciones o leyes sociales que tenemos que pagarle al IPS o al AFP en el IPS todavía queda gente que está ahí que no se cambió al nuevo sistema en el año 80 pero a partir de esa fecha ya era obligatorio estar en una AFP para esto tienen un tope imponible de 60 UF y el IPS o 78 3 que está ahora en el caso de la AFP con tasa de AFP que va del 10 77 al 11 45 pero hoy aquí es la más cara de esta AFP que estamos entonces esto hay que descontarlo aquí hay que enseñarle también a los chiquillos estas formas de pagar las imposiciones que no eran como cuando trabajaba yo que había que ir a cada institución a pagar con una planilla y con el listado de personas y ponerse en la cola del banco entonces cuando usted iba por ahí por el día 10 al banco y había un chiquillo con un maletín estamos mal vamos mal vamos a salir más de aquí entonces pues la caja de compensación empezó con eso pero ahora creo que ayer lo leí que la caja de compensación los andes ya no va a seguir recibiendo este tema de pago previsional ¿verdad? solamente está el tema de previ-red y cada una de las AFP que pueden o ISAPR pueden recibir directamente pero para uno obviamente que con un previ-red es más fácil así que enseñarle estas cosas a los chiquillos bueno las cajas de compensación uno de sus mayores aportes es prestar plata hacen préstamos a través de préstamos de crédito social que se llama y que lograron en algún momento incorporarse como una institución de previsión o una entidad previsional para que se descontaran los préstamos en el finiquito porque antes como no eran entidades previsionales es una deuda particular y por lo tanto solo se puede descontar en el finiquito cosas que son obligatorias y una de esas esta gente logró que se incorporaran ahí pero tuvieron algunos problemas cuando hubo un cambio de legislación que esto fue como en el año 90 en el gobierno de Patricio Belwin que se declaró que las mujeres casadas en sociedad conyugal no son incapaces relativas hasta hasta antes de eso las mujeres eran incapaces relativas que significa que no tiene la facultad de contratar y no puede contratar ningún servicio si no le pide permiso al marido entonces no podía comprar ni un chicle porque no tenía el permiso del marido para comprar el chicle y entonces no obviamente entonces hay un cambio de legislación en el gobierno de Belwin se derogó este tema de la incapacidad relativa de la mujer y tiene la facultad de contratar pero además que algo fue usado le puede decir al hombre como es sociedad conyugal que no puede ser aval porque como es aval está poniendo los los patrimonios de la sociedad conyugal en ese aval y entonces ahí muchos de los hombres se la sacaron decían no si no me da permiso la bruja le pido permiso a la jefa y dice que no entonces claro pero para afuera es bruja adentro mi amor entonces ahí esta capacidad de ser aval que tenían los hombres antes de este periodo cambió y se dejó de hacer este tema entonces ahí las entidades previsionales que son las cajas que prestaban plata y antes le pedían que tuviera un aval de la misma empresa lo dejaron de usar porque ya nadie quería hacer aval ¿por qué? porque si es aval le cobran a la persona o al otro dan lo mismo porque fiador y godeudador solidario entonces usted podría pedir un préstamo y él será aval y yo le voy a cobrar a él no a usted institutales fiador y godeudador solidario este tema entonces lleva muchos conflictos y muchos problemas de familia pero se financian además de esto con un pago mínimo que es la gente que está en la caja de compensación y en el FUNAS porcentaje mínimo que se paga como una forma de previsión a la caja de compensación porque ella hace la administración de las licencias médicas de las cargas familiares y todo este tipo o sea que para uno es mejor porque es más fácil hacerlo a través de eso porque si no ir al compino ir al eso también tiene que enseñárselo a los chiquillos que tienen que tramitar estas licencias médicas ¿verdad? que cada vez se han puesto un poco más complejas que antes y piden mucho más información para presentarla bueno tiene que pagar además a estas instituciones de salud un 7% o un plan pactado en UEFE en el caso con la ISAPRE en todo caso el 85% de las personas en Chile está en FUNAS y solo un 15% de la gente que trabaja está en un ISAPRE hasta ahora le han cobrado a las mujeres más caro en la ISAPRE porque dicen que tienen posibilidades de tener un hijo ¿verdad? y entonces decían que podíamos mejorar eso cobrándole más al hombre pero no bajándole el plan a las mujeres eso dice la ISAPRE ¿un negocio? sí es un negocio pero tiene la posibilidad de estar en FUNAS o sea hay la opción hay un pago de seguro de cesantía que es un 06 en el caso de que sea un contrato indefinido y en el caso de que sea un contrato a plazo fijo lo paga el empleador con un 3% hay un pago de impuesto único de segunda categoría de acuerdo a esta tabla que se ve cuánto es lo que gana y cuánto es lo que debería pagar de impuesto mensualmente un impuesto que ya dijimos es único así que estos son como conceptos de remuneración ¿ya? por otro lado hay obligaciones previsionales de las remuneraciones que son del empleador que tiene que pagarle a el seguro de invalidez y sobrevivencia ahora con un 1,53% ¿verdad? que antes era casi cargo del trabajador entonces ahora una parte por lo menos la paga el empleador tiene estos topes imponibles que ya habíamos hablado antes y hay que pagarle a instituciones de previsión para la ley de accidentes del trabajo en el caso de las mutuales hay una tabla que ha ido bajando este concepto de que antes era un 0,90% y se agregó un 0,5% para ciertas cosas que van a salir de aquí a través de la ley sana y se van a incorporar en ese otro lado el pago de seguro de 60 entonces aquí en 2,4% que hablábamos y un 3% en el caso del contrato plazo fijo esta ley sana 21,063 que hace que se pueda tener una licencia médica para que los padres puedan cuidar a los hijos que tienen una enfermedad complicada y por lo tanto se podría tomar hasta 90 días según sea el caso entonces se va a ir financiando esto no es que se deje de pagar o sea se cambia se deja pagar a la mutual pero se tiene que financiar esta ley sana para este fondo y en el caso de que el trabajador esté con licencia médica así como el CIS se tiene que pagar igual también esto se va a tener que pagar igual ya entonces esta esta ley sana que va a hacer que se elimine progresivamente esta cotización extraordinaria que se puso en un momento del 0,5 aquí está el calendario de aporte esto empezó a funcionar en 1 de abril del 2017 y de aquí del 2020 en adelante ya va a estar en estos aportes la cotización de la mutual no cambie y va a seguir en el 0,93 yo le dejo esta cosa esta presentación para que la tenga después si no hay problema ya la tienen grabada ahí para que esta es la la cosa básica y dependiendo del riesgo y de los accidentes que haya tenido la empresa le van subiendo esta tasa ya y eso eso se va a mantener esta es la cotización básica va a depender y además se incorporó a partir de ahora una cotización adicional por el trabajo pesado verdad que se tiene que pagar una parte del trabajador y otra parte del empleador y eso que lo tengo un poquito más adelante lo puse un poquito más adelante entonces hay un pago básico que esta es la cotización básica que se subió y que va a ir bajando y va a quedar en el 0,93 como una cotización a pagar a mutual o al IPS si es que usted no está en una mutual en el IPS para que se pague y se atienda ahí cuando hay un accidente del trabajo después de esta ley sana nosotros tenemos acá una cotización para trabajos pesados que dice que hay una calificación y el financiamiento va a ser del empleador y del trabajador en el caso del trabajo pesado un 4% y menos pesado un 2% 1% a cada 1 ahí en esa parte de allá está este comité ergonométrico que se llama que determina cuáles son los trabajos pesados o no tan pesados aquí hay una planilla Excel que es de la coloquillo a la presentación y en donde están todos los trabajos que tienen una u otra calificación eso hay que pedirlo hay que solicitar claro hay que pedirlo desde el empleador para hacer trabajo pesado ya por otro lado está este tema de la ley de inclusión laboral que también está vigente ahora y este tema de inclusión laboral dice que nosotros deberíamos tener por lo menos el 1% de personas con discapacidad en la empresa si es que se tiene un número de 100 o más trabajadores por lo menos debería haber el 1% de personas con discapacidad en la empresa entonces eso se va a fiscalizar ahora si tiene menos gente que eso no hay problema pero si llega a estas 100 personas hay que tener por lo menos personas de discapacidad fija en 26 años la edad límite es lo mismo que aplicó como criterio por el caso de la sala cuna porque antes la sala cuna eran por cada establecimiento que tuviera más de 20 mujeres entonces nunca lo cumplían y no había esa sala cuna pero todos los beneficios siempre son una discusión que a veces favorecen a los trabajadores y en otros casos no yo me acuerdo de haber trabajado en el DUOC en el Departamento de Recursos Humanos y nosotros teníamos un convenio y algunos beneficios que le dábamos a la gente y había un beneficio que se llamaba el beneficio del infante entonces se le daba un beneficio a la a cada trabajador trabajadora que tuviera hijos menor de dos años un bono para que pudiese pagar a alguien que le ayudara a cuidar al hijo y entonces alguien reclamó que quería una sala cuna y la sala cuna el empleador la puede elegir el empleador la elige donde esté más cerca del lugar de trabajo porque como tiene que darle permiso para amamantar dos medias horas entonces que a veces las mujeres lo negocian y sale un poco antes y llega un poco después pero dijo esta persona que reclamó que era mamá y quería una sala cuna que ella tenía una sala cuna cerca de la casa que no nosotros no vamos a pagar esa sala cuna la pagamos aquí tú trabajas aquí aquí al lado hay una sala cuna a esa tiene que llevarla ahí está pagado y se retira el beneficio infante entonces habían varias mujeres que le servía a eso porque dejaban el hijo con la mamá o con con alguien le pagaban ahí la plata que salía acá y estaba más segura más tranquila se perdió por eso que cuando las cosas se legalizan no siempre benefician a todo el mundo siempre alguien va a quedar con un problema así que bueno esto esto hay que incorporarlo esto está vigente ahora aquí estuve mirando algunas tendencias de salario algunos estudios que se han publicado y dice que en general las tendencias de salario en el 2019 van a continuar iguales como están ahora o similares solo van a ver algunas cosas distintas en las áreas de venta y marketing ingeniería y tecnología que podrían tener un aumento entre un 6 y un 10% aproximadamente pero en otras áreas como las nuestras finanzas contabilidad recursos humanos servicios financieros se mantendrán en el mismo rango de porcentaje de incremento de los sueldos que en los últimos años o sea igual como estamos no va a haber muchos incrementos para eso porque se supone que aquí hay menos demanda pero si se van a contratar más personas pero no va a haber un aumento de remuneraciones en este otro si por el tema de la tecnología que está cambiando y entonces se necesita gente más preparada para eso eso es lo que dicen las empresas hay un anuncio de que va a haber una reforma previsional esto está reciente el 5 de noviembre se va a presentar este tema en donde esta reforma dice que debería haber un 4% de adicional que lo pague el empleador ojo con eso porque que lo pague el empleador es solo la primera vez porque después cuando lo contraten ya va a estar incorporado en este sueldo que le están ofreciendo que me cuesta un 4% más entonces es como como la primera vez pero después para adelante ya va a estar incorporado pero un 4% más porque los sistemas de previsión salió un estudio creo que el lunes que el sistema chileno de previsión es el octavo del mundo el octavo del mundo el mejor de latinoamérica pero hoy día en la mañana que venía manejando para acá venía escuchando Mercer que es la empresa que hizo el estudio que es internacional decía que en el tema de pago de pensión Chile está en el lugar 20 de 34 o sea en ese concepto estamos súper lejos de lo mejor pero por la estabilidad del sistema está en el octavo lugar pero se supone que con un 10% de pago de imposición que es solamente el 10% de lo que pagamos va al fondo de pensiones no se sostiene un sistema previsional que pueda mejorar las pensiones antes en el sistema antiguo como empleados particulares pagaban 28 84 y ahora pagábamos menos del 20 y entonces ese 18% comparado con el que teníamos ahora de un 10% la proyección de vida ha cambiado antes uno no sé quería llegar a los 60 ahora dice no sé cuántos años más voy a vivir después de los 60 y entonces la proyección de vida es distinta y eso hace que por ejemplo en el caso de las mujeres que en promedio cotizan 12 años en la y van a vivir 26 años en promedio después de los 60 la plata esa no alcanza para pagarle una pensión que que sea digna ¿verdad? a pesar de que hace un tiempo atrás José Piñera que fue el creador de este tema en televisión defendía que el promedio de pensiones es 650 mil pesos pero el promedio uno recibe un peso y el otro recibe un millón 200 y claro entonces pero por lo menos esto entra en presentación el 5 de noviembre para que se empiece a ver y uno de los temas complicados es quién va a administrar el 4% porque lo quieren hacer las mismas AFP hay gente que propone que lo haga una AFP estatal pero lo que yo conozco de los años que tengo todas las cosas que hace el Estado las hace mal entonces un tema estatal porque las cajas de compensación o sea las cajas de previsión eran estatales las manejaba el Estado y nunca tenían plata nunca tenían plata había unos sistemas retrógrados había un sistema para los obreros que era una libreta con estampillas y le ponían la estampilla y si se le perdía la libreta sonó porque nadie tiene registro de eso entonces para que le reconozcan esas imposiciones es un desastre entonces hay que mejorar las cosas hay que mejorar el sistema dice que se proponen ciertas compañías distintas como compañías operadoras globales de activos compañías de seguro administradora de fondos que vengan a hacer una oferta atractiva para manejar este 4% que es harta plata de todas las pensiones de los trabajadores por otro lado se ofrece en esto bonos para mujeres y clase media para que permanezcan un tiempo más a partir de la fecha de jubilación en el sistema y se jubilen más tarde y por lo tanto se da un tipo de bonificación también los jubilados de la clase media porque este este aumento del del pilar solidario que en algún momento iba a hacer un financiamiento a las pensiones más bajas ha tenido cierto éxito porque las pensiones serían un 50% más malas de lo que son ahora en ese caso pero no ha llegado a la clase media y entonces aquí se quiere hacer algún incentivo para eso o sea esto en el en lo que se propone aquí dice que va a haber un sistema de incorporación al tema solidario de la reforma de pensiones para ver los montos de pensiones y ver a cuáles hay que ayudar más que a otros hoy día hay un 42% de recursos que aporta el fisco a ese solidario y la contribución es de un 0,8 del PIB que llegaría a un 1,2 del PIB aumentar un fondo considerable porque es como un 50% más eso va a permitir aumentar la pensión básica y el aporte previsional solidario para mejorar un poco a esta gente y también extender este aporte de mejora de las pensiones a la clase media porque hoy día no sé le llegan unas cartas y dice si usted sigue cotizando lo que está pagando ahora va a recibir una pensión de 105.000 pesos y con esa cuestión no había nadie entonces es como si fuera la gran noticia pero en otro de los estudios que están por ahí se los puedo dejar es alguna de las apreciaciones que tiene la gente en el caso de que sea contratada o postule a un nuevo trabajo cómo se sienten las personas en relación a ese proceso que también usted tiene que enseñárselo a los chiquillos porque van a ser parte del proceso como empleadores o como empleados ¿verdad? una lenta respuesta el 72% de la gente dice que hay una lenta respuesta para informar mi posición en el proceso de reclutamiento o sea se postuló y no supo nunca le dicen nada sí claro déjanos tu teléfono es algo que se maneja y que debe cambiar socialmente pero es un tema que no creo que sea muy rápido va a depender de muchas cosas pero se supone que en la ley antidiscriminación está eso de que un currículo no puede pedirse con fotos antes decía fotos recientes ahora no ve usted ve los avisos del arte y pega del mercurio no dice eso aquí tenemos algunos datos entregados por la encuesta suplementaria de ingresos y dice que en Chile hay un considerable retraso salarial a continuación se detallan los resultados más importantes el 50% de los trabajadores chilenos gana menos o hasta 380 mil pesos 50% y 7 de cada 10 trabajadores menos de 550 mil pesos líquidos solo el 15,3% gana más de 850 mil pesos líquidos el 84,1% de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de 700 mil pesos líquidos en las regiones de Coquimbo Libertador Maule Bio Bio Araucanía Los Ríos Yarica y Parinacota se observa un atraso salarial más pronunciado ya que el 70% de los ocupados o ocupadas percibe menos de 500 mil pesos al analizar los datos de acuerdo a esto se concluye que el promedio las personas que trabajan en el sector público ganan un 18 como a 3% más que aquellos que trabajan en grandes empresas del sector privado además es importante constatar que mientras el 23% de los asalariados del sector privado registra educación superior universitaria y o posgrado en el caso de los asalariados del sector público es el doble 45,6% tal como se podría esperar los trabajadores asalariados contratados por grandes empresas aquellos que tienen más de 200 trabajadores registran salarios más altos no obstante el 50% la mediana gana menos de 462.708 pesos líquidos y solo un 30% gana más de 700.000 solo el 17,6% de los trabajadores que tienen jornada completa gana más de 850.000 pesos líquidos estos son datos de estudios de salario en Chile del año 2017 así que están recientes que yo le puse aquí algunos datos solo como resumen ejecutivo pero lo tengo por ahí el informe para que dejárselo si es que quiere leerlo porque tiene como 40 páginas y uno va a hacer latero entonces muchas gracias